Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Ciudadanos Navarro se han dirigido estos días por carta a Hacienda para saber qué ocurre con el IRPF de la maternidad y de la paternidad. Un email como este es la respuesta que la Hacienda Navarra está dando y en el que explica que la sentencia del Tribunal Supremo no afecta a los contribuyentes navarros por regirse por otro régimen fiscal. Sindicatos y partidos políticos ya reclaman que se haga esa devolución para no crear un agravio comparativo. El Gobierno de Navarra descarta la devolución automática del IRPF por las bajas de maternidad que ayer solicitó PSN. El Ejecutivo asegura que la sentencia del Supremo se refiere a la ley estatal y no es de aplicación en Navarra. El Departamento de Hacienda considera que se trata de dos leyes distintas y que tienen diferencias considerables. Señala que una modificación en 2012 marcó expresamente en Navarra que las bajas maternales no están exentas de pagar IRPF. Porque la ley de Navarra no dice lo mismo que decía la ley estatal y por tanto hasta qué punto hay que transferir la sentencia del conjunto del Estado a Navarra es algo que no está en el sentido tan claro como podría parecer. Vamos a dar un tiempo también para esa reflexión. Habla el Vicepresidente de Derechos Sociales que espera que mañana el Ejecutivo marque posición en su reunión semanal. Mientras tanto, sindicatos como UGT y Comisiones piden la devolución en Navarra para que no haya agravios comparativos. Lo pide también la oposición. Yo creo que si se puede hacer algo, creo que la sentencia del Tribunal Supremo, si se puede por afinidad aplicarla en Navarra, si hay voluntad política. Con este documento, los socialistas defienden que la ley estatal y la foral no son tan distintas. Yo creo que el Gobierno de Navarra lo que está haciendo es una interpretación cicatera de la ley. Es prácticamente una copia-pega de la normativa estatal. Yo creo que el Gobierno de Navarra lo que está esperando es que una mujer navarra vaya hasta el Tribunal Supremo para que le den la razón. En la calle, ajenos a leyes, lo que se quiere es que las navarras no estén en peores condiciones que las mujeres del resto del país. Llamé yo ayer a Hacienda Foral y me dijeron que en Navarra no se iba a aplicar. ¿Qué te parece? Pues a mí, que tengo cuatro hijos, imagínate. Yo lo que entiendo es que si es una sentencia del Tribunal Supremo, no, tendría que aplicar aquí también. A ver si hacen algo, porque, jolín, al final es una pasta. Pues hombre, es una injusticia muy grande. Hasta 2012, cuando fue modificado, en Navarra las bajas por maternidad estaban exentas de pagar IRPF. Hacienda ya ha anunciado que a partir del año que viene las bajas maternales se reducirán un 25% del pago del IRPF. UAGN considera que la presidenta Barcos hizo una interpretación torticera de lo contado en una rueda de prensa el pasado viernes. Le invitan a una rectificación y se reafirman en que hay una falta de control por parte del gobierno de Navarra en la renta garantizada. El sindicato agrario UAGN urge a una rectificación de la presidenta Usuwe Barcos. Me parecía que estaba viendo más a Nicolás Maduro en un régimen dictatorial, como puede ser Venezuela, que no una presidenta de la comunidad foral como es Navarra. Yo creo que Usuwe se ha equivocado, la presidenta se ha equivocado. E insisten en que la falta de mano de obra no solo ocurre en el agro Navarro. Por encima de ese convenio se está pagando o se ofrece y todavía se rechazan trabajos. Durante estos días me ha llamado gente de hostelería, responsables de hostelería, empleados del hogar, gente que no encuentra a alguien para trabajar en el hogar, salvo si no es en veo. Reconocido internamente, fuera de cámaras y fuera de micrófono y fuera del Parlamento y fuera de la necesidad que tiene Imperiosa de buscar votos, que ese problema existe. Nos lo han reconocido. La UAGN pone sobre la mesa su actuación en el pasado. Hablan de 60.000 contratos cuando existía un plan de empleo para el sector. Las organizaciones estamos de correa de transmisión para trasladar ese problema de la calle o de nuestros afiliados en este caso a la política, al Parlamento y no pasa absolutamente nada. Nos sentamos e intentamos arreglar si eso se hizo, si el tema con el plan de empleo anterior estaba, entre comillas, solucionado. ¿Qué me viene a contar nadie el cuatripartito a nosotros que hemos trabajado con ese tipo de gente y que la necesitamos? La UAGN espera que aumenten los esfuerzos para luchar contra el fraude en la renta garantizada. Uso de barcos contestaba esta tarde al sindicato agrario. La presidenta Navarra califica de desafortunadas esas declaraciones de Bariaín, comparándola con Maduro. Hay discursos o hay expresiones que a algunos les delatan y creo que se equivoca aquí. Quien debe representar a una, y lo dije además en aquellas declaraciones, quien debe representar a una de las entidades más importantes, esenciales en nuestra comunidad, como es la Unión de Agricultores y Ganaderos, y quien debe ser especialmente cuidadoso con el buen nombre de los agricultores y de los ganaderos de Navarra. Por lo tanto, creo que son como aquellas otras en otro término también, pero en este caso en lo formal, unas desafortunadísimas declaraciones una vez más. Y creo que haría bien en este caso revisar aquella rueda de prensa en la que ha quedado acreditado por parte del vicepresidente La Parra. Se mintió, se mintió al conjunto de la sociedad Navarra y lo que nos queda por saber es con qué fin se hizo. Pues precisamente el vicepresidente La Parra ha afirmado que este año va a acabar con un entorno al 7% de perceptores de esa renta garantizada que pueden ser incorrectas y dice que se revisan el 80% de los expedientes en cursos. Ofrece el servicio navarro de empleo para hacer llegar las ofertas y supervisar lo que ocurre después. El vicepresidente La Parra cree que la UAGN ha matizado su discurso. Una modulación importante de lo que se dijo el viernes pasado a lo que se decía ayer en cuanto a una cosa es una descalificación absoluta del programa y plantearlo como un fracaso total y otra cosa es decir que puede haber elementos de control que se puedan mejorar. Elementos de control que dice el gobierno de Navarra se realizan a un 80% de los perceptores de renta. Se han duplicado por ejemplo las actuaciones que dan lugar a algún tipo de expulsión del programa que el 93% de las personas perceptoras están recibiéndolas correctamente. Reconoce el ejecutivo foral el problema para encontrar mano de obra en el campo pero lo separa del cobro de la renta garantizada. Tiene que ver también con las condiciones y la construcción de precios que se están dando también en algunas campañas y que los propios agricultores han destacado, reducción de precios que ofrecen las empresas y los mayoristas. El gobierno está dispuesto a que las ofertas concretas a temporeros se ofrezcan a través del Servicio Navarro de Empleo. Y a partir de ahí canalizar las ofertas de empleo y entonces sí que tendríamos efectivamente capacidad de seguimiento. Dice que la administración no puede tener constancia de todas las ofertas que se rechazan y realizan a título personal y pide que se denuncie si se conocen irregularidades. Cualquier indicio de irregularidad en la percepción de una prestación social como la renta garantizada, pues desde luego con la información a los servicios sociales o al gobierno de Navarra. La falta de jornaleros en el campo, dice, afecta también a otras autonomías. No, a lo mejor lo que pasa es que lo hacen un poco. Mañana se va a celebrar en Bruselas el Comité de las Regiones con la intervención de Navarra. Lo hará por medio de la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde. En la capital belga ya hay un equipo de Navarra Televisión siguiendo a esta delegación gubernamental. La estrategia Navarra en energías renovables y las políticas climáticas tendrán protagonismo mañana aquí en pleno corazón de Europa, en Bruselas. La consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, intervendrá en francés y hablará precisamente de este planteamiento de nuestra comunidad. Antes será recibida por el delegado del gobierno de Navarra en Bruselas, Miquel Irujo. Hasta ahora hemos escuchado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien se ha referido a los nacionalismos, los ha criticado, los ha calificado de estúpidos. Emulando el baile de la presidenta británica, Theresa May, y prescindiendo del inglés en favor del francés, ya que según el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, las cosas están como están. Con el Brexit, a seis meses de la salida del Reino Unido de Europa, el presidente europeo arremete contra el nacionalismo, lo califica de estúpido y critica el populismo. Juncker muestra su preocupación por el auge de la extrema derecha y asegura que no hay que seguir por la senda de los populismos. La política de migración, defensa, el mayor esfuerzo en innovación y el aumento del programa Erasmus son algunas de las nuevas prioridades de la Comisión Europea. Respecto a la inmigración, Juncker asegura que no se puede sobrecargar la barca europea. La sostenibilidad en el entorno urbano, la fuga de talento y el desempleo juvenil son claves en el discurso del plan Juncker. Ante las críticas por la falta de coordinación entre policías y el 112 durante el crimen de Caseda, esta tarde la consejera de Interior, María José Peamón, defendía el funcionamiento, dice, ejemplar del 112 ante el crimen y ha negado una supuesta descoordinación policial. Además, ha dicho que cada uno de los servicios públicos implicados cumplió los protocolos con rapidez y con eficacia. La consejera de Interior ha defendido en el Parlamento la labor de coordinación de emergencias que lleva realizando SOS Navarra desde hace más de 25 años y lo considera que está entre los mejores del país. Y por eso creo que es el momento de reprensar este sistema. Muchas gracias. Cada uno de los servicios públicos implicados hizo su trabajo, tal y como lo establecen los correspondientes protocolos y además lo hicieron con rapidez y eficacia. En el gobierno de Navarra nos preguntamos ¿puede actuarse más rápido y eficaz? ¿Dónde puede verse la falta de coordinación? Y no nos queda otro remedio que constatar que es prácticamente imposible hacerlo mejor. Miembros del Gazteche Maravillas han criticado que no han recibido ningún contacto por parte del gobierno de Navarra para negociar y dicen que están dialogando exclusivamente con EH Bindu en busca de nuevas alternativas, han dicho. No descartan el traslado a otro lugar propuesto por el ayuntamiento, aunque manifiestan que defenderán por todos los medios su ubicación actual. Creen que este miércoles se podría conocer la resolución judicial sobre el recurso del gobierno contra el archivo de la causa por la ocupación del edificio y han considerado que es bastante claro que el caso se pueda reabrir. No vamos a tolerar ningún ataque a nuestros espacios ni a nuestros proyectos, porque se han convertido en una parte importante de nuestros barrios, porque son la llave para conseguir un modelo de vida más digna. Seguiremos construyendo un nuevo futuro, por mucho que quieran acabar con nuestros sueños. Por todo esto, hacemos un llamamiento urgente a defender Maravillas, su garra, el Gazteche de la Rochapea y todos aquellos espacios que desde la autogestión seguirán creciendo en la farroga. Sobre nacionalismos hablaba esta mañana en el Senado la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, que ha intervenido ante el Grupo Parlamentario Popular. Allí se dirigía a sus compañeros con este mensaje. Sobre todo pedirles ayuda, porque como Cámara Territorial que es y sobre todo hemos visto la importancia que tiene en la unidad de España, como ha sido la aplicación del 155 y además que tenemos mayoría absoluta en el Senado, quiero contarles y pedirles sobre todo ayuda para que recuerden que Navarra está en peligro, que Navarra es pieza clave en la unidad de España y que si se pierde Navarra, se pierde España. Ha sido detenido un hombre en Mendavia por un presunto delito de tráfico de drogas. Cultivaba en un terreno de la localidad para venderlas después. La Guardia Civil se ha encontrado de medio kilo de cogollos de marihuana listos para la venta. 21 plantas de gran tamaño listas para ser recolectadas, dinero en efectivo e incluso una escopeta de caza con 38 cartuchos. Los accidentes laborales se estabilizan en Navarra desde que en 2012, año de implantación de la reforma laboral y hasta el 2017 repuntaran. Son datos ofrecidos por el Gobierno hoy en el Parlamento y que no han convencido a la oposición que advierte de un aumento de los mismos. Los meses de junio y de julio fueron negros con una concentración importante de accidentes graves, algunos de ellos mortales. Es una de las personas más influyentes y con mayor poder y reconocimiento en el mundo empresarial. Inés Justé, directora del Grupo Justé, estaba esta mañana en Pamplona. Ha ofrecido una conferencia para Navarra Capital. Empresaria del año, en 2017, ha mostrado su preocupación con la desaceleración económica, pero sobre todo, ha dicho, con los bandazos en política que se están produciendo. En ese sentido, ha señalado también que hay que seguir trabajando y desarrollando la sociedad civil para evitar volver a escenarios como los de la crisis. No tenemos que dejar nuestra vida ni nuestras empresas ni nuestro desarrollo en manos de los políticos y tenemos que seguir trabajando en la senda y tenemos que estar unidos. Entonces, los datos que veo, sí, de una cierta desaceleración, hay cosas que indican que no podemos volver a lo mismo de antes. Yo creo que la presión impositiva tiene un tope. Entonces, ahora vuelve otra vez que si el impuesto al diésel, que si el impuesto de la tasa bancaria, que si ahora vamos a subir el IRPF. O sea, yo creo que una política fiscal muchísimo más restrictiva frena el crecimiento. La localidad de Olite va a competir este año por envolverse de luz por parte de la firma de bombones Ferrero Rosé. Un año más, esta firma se va a encargar de la iluminación navideña de uno de los pueblos finalistas, entre los que se encuentra este enclave patrimonial navarro. La histórica localidad de Olite es una de las finalistas de la campaña de Ferrero Rocher Envuelve de luz tu pueblo, una acción que cumple su quinto aniversario. Que el pueblo reúna toda una serie de requisitos a nivel paisajístico, de belleza, monumental, etc. Y que dentro del pueblo también existan núcleos o asociaciones de vecinos o actividades desarrolladas de cara a la solidaridad. El ganador se conocerá el próximo mes de diciembre y será agraciado con una espectacular decoración e iluminación navideña que llenará de luz e ilusión la localidad. El padrino de la campaña ejerce como tal y no se moja. Cada uno tiene sus peculiaridades, su idiosincrasia, todos son preciosos y tan distintos que yo no tengo ni idea este año quién puede ganar. La participación e implicación del municipio será una de las claves para lograr el objetivo y mostrar no solo la belleza patrimonial sino la belleza interior de sus gentes. Y en eso Olite tiene muchas papeletas. Por su patrimonio evidentemente, pero también que es algo que en esta campaña se intenta mostrar por su tejido asociativo que es muy amplio, la colaboración de todas las gentes del municipio en todos los actos que organizamos desde el Ayuntamiento es fundamental y al final todo suma. La selección corre a partir de ahora a cargo del voto popular que escogerá en la página web de Ferrero aquel municipio que haya cosechado mayores apoyos a través de sus iniciativas y trabajo en equipo. Una buena ocasión para reivindicar el orgullo de un pueblo. Se cumplen 200 años del nacimiento en Viana del escritor y periodista Francisco Navarro Villoslada. La asociación de periodistas y el Instituto Pamplones que lleva su nombre le van a realizar un pequeño homenaje, le han realizado en la estatua que tiene dedicada en la capital navarra. El Instituto Navarro Villoslada ha organizado una serie de actividades educativas entre su alumnado para dar a conocer esta figura. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierta en unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. Osasuna firmaba anoche el mejor partido fuera de casa en lo que va de temporada. Por eso el entrenamiento de esta mañana se ha desarrollado con otras caras, después de tres derrotas a domicilio. Sesión de recuperación para los titulares de anoche en la Romareda. Trabajo más intenso para quienes aspiran a estar en el próximo once titular. El sábado, Osasuna va a recibir en el Sadar a un Córdoba que va a llegar a Pamplona tras ganar su primer partido de liga. Los andaluces son penúltimos en la clasificación. El partido se tenía que haber decantado a nuestro favor, sobre todo, además del juego por las ocasiones tan claras que tuvimos, las dos últimas de Rubén sobre todo. Y bueno, es una línea a seguir, pero bueno, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que darle continuidad al partido del sábado con el Córdoba. Si ganamos se podrá hablar de una buena semana, pero bueno, tenemos que estar contentos, pero satisfechos no. Tenemos jugadores que han hecho muchos goles durante muchos años. Eso no puede ser algo que sea un problema para nosotros ni que nos haga pensar demasiado. Y en ese sentido seguro que van a cambiar las cosas. Como decía, los tres delanteros han metido goles siempre. La mala noticia del partido fue la lesión de Íñigo Pérez, que fue sustituido al descanso por Fran Mérida. El chantriano sufre una artritis en su pie derecho y está descartado ya para el partido del sábado en Córdoba. Pérez era uno de los cuatro futbolistas que habían disputado todos los minutos hasta el partido de ayer. Orgulloso por el partido que hemos hecho, pero también por otra parte esa sensación agridulce. Ahora mismo el vestuario tenía la sensación de haber perdido dos puntos, porque creo que hemos hecho méritos para ganar. Pero bueno, yo entiendo que este es el camino. Hemos hecho un gran partido en un escenario complicado y a ver si nos sirve para crecer y para tirar para arriba. Con los fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra, descubrirá en sus inversiones las dos caras de la misma moneda. Por un lado, rentabilidad. Y por el otro, sostenibilidad. Invierten unos fondos comprometidos con un mundo mejor. Fondos sostenibles de Caja Rural de Navarra. Funcionan. La esencia del Guernica de Picasso ha viajado hasta Pamplona con la exposición Picasso, el viaje del Guernica. Es un cuadro reivindicativo, un símbolo de la protesta universal y un cuadro viajero, que descansa desde 1992 en el Museo Reina Sofía de Madrid, pero que su esencia viaja hasta Pamplona con esta exposición que recoge los secretos y la historia de esta obra. El viaje del Guernica es una exposición que trata de plantear precisamente una paradoja. Dado que el cuadro de Picasso, instalado en el Museo Reina Sofía de Madrid, no viaja, lo que sí viaja es todo aquello que lo rodea y que de alguna manera acaba siendo más interesante que el propio cuadro en sí. La exposición muestra toda la simbología que se ha creado en torno a este cuadro, obras audiovisuales, recortes de prensa y diversos objetos que rodean a esta icónica creación. Desde el reflejo de un momento crucial de la historia de España y el horror de la guerra, hasta su vertiente más propagandística y viajera, así como también el grito amplificado de protesta universal y arte callejero en el que se ha convertido. Su mensaje está más que de actualidad, ya que se puede considerar también como el último exiliado. Hoy en día el Guernica es todo un símbolo de la paz y de la libertad que ha sido utilizado allá donde haya sido, donde haya habido una guerra, un conflicto, una lucha o una injusticia. Todo su mundo y su imaginario se puede visitar en este espacio expositivo, en el Paseo Sarasate de Pamplona, hasta el próximo 3 de noviembre. Hasta aquí las noticias por hoy. Mañana a las dos y media. Más, que descanse, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!